continuamos con su programa tierno y contundente les invitamos a que nos sintonicen a través de josé manuel mesa tv nuestro canal de youtube para este 2024 queremos llegar a los 10.000 seguidores así que ya lo sabe comparta de like comente subiera temas también así que a través de nuestro canal de youtube por instagram josé manuel mesa donde el colpizo rayita abajo y nuestro periódico digital con más de 30.000 visitas el último mes ahí está josé manuel mesa tv punto con esta bien dinero que todo es josé manuel mesa porque un empresario el señor villanueva en un restaurante de la capital me dice tú eres mesa le digo sí me dice pero yo veo que tú suena mucho está en los medios pero yo no veo nada tuyo en las redes le digo yo es cierto me dice él óyeme todo lo que tú vaya a hacer en las redes algo con tu nombre porque tu nombre tú tienes que convertirlo en una marca una marca claro eso me subió ese señor y a partir de ahí pues comenzamos en las redes y ya mire cómo vamos así que bien eso no hacen dos años todavía y mire cómo vamos así dinero a propósito de que usted es un gran administrador público ha tenido la oportunidad de estar al frente de instituciones públicas esto de los contratos y que ponen en entredicho la política del gobierno de austeridad porque por un lado me quieren hablar de restricción pero por otro lado uno ve como una gastadera de dinero sin ningún fundamento sin ningún objetivo usted que le dice ese tipo de experiencia usted bueno que lejos de ser como se vende este gobierno que incluso puso muy de moda una palabra que decía este gobierno le rinden los chelitos le rinden los chelitos le rinden los chelitos pero resulta que ahora aparece un déficit extraordinario y que mira qué casualidad coincide precisamente en la reforma fiscal que quería hacer que era de ciento para conseguir 122 mil millones pero resulta que más o menos eso es lo que ellos han incrementado la nómina en el 2020 a la fecha con 100 mil empleados más entonces tiene y lo incrementaron en más de 120 mil millones lo que quiere llevando la nómina al 2020 el gobierno se ahorra lo que quería buscar con la reforma fiscal exactamente son malos administradores porque ni siquiera han podido administrar correctamente tanto que luchó el pueblo para que le dieran el 4% a pesar de la advertencia de leoniel fernández que quisieron crucificarlo por lo que dijo cuando mal interpretaron porque él nunca dijo que se oponía sino todo lo contrario él venía haciendo ajustes graduales aumentando el presupuesto desde que llegó el 2004 hasta que salió en el 2012 y para que ese dinero no se votara entonces chequea como ese dinero ha sido mal utilizado al extremo que tuve votando si en miles de libros miles de uniformes que se dañan porque no llegan a su destino o sea y tu ves el despilfarro en el ministerio de educación cuando hay tanta falta de escuela cuando hay tantas aulas dañadas cuando tú ves este cuando hay niños que no que que no han podido ingresar cuando tuve aulas escuelas comenzadas y no terminada que le dejó el anterior gobierno y ellos han sido incapaces de terminarla haciendo tanta falta y no han podido implementar el anhelo del pueblo dominicano de que se extiende el horario en que los niños van a las escuelas de forma tal de que de que en vez de salir a las 12 salgan a las 4 las 5 la tarde para que tengan menos tiempo en la calle y puedan formarse mejor y tener un aumento o una mejor actuación en lo que son las pruebas pisa y para colmo ahora quieren unificar el ministerio de educación con el ministerio de educación superior para favorecer a las universidades privadas porque al final lo que quieren es utilizar el 4 por ciento por el que luchó gran parte del pueblo dominicano para ahora favorecer a universidades privadas para hacer negocio en poca palabra claro y entonces estamos estamos viendo que hay un conflicto de intereses porque todo el mundo sabe que la familia del presidente tiene una universidad que la vicepresidente la vice rectora de apuca mayma y que el ministro de educación y que el ministro de educación es propietario de una universidad privada ya que el 4 por ciento se va a quedar ahí no van a querer utilizar lo que están utilizando en las escuelas y entonces darle dinero a las universidades la educación pública que se vaya por un contento claro cuando hay tanta falencia y tanta deficiencia en en la educación de nuestros niños la formación de nuestros niños ignacio de tren eso y hay otro contrato como tuve ese por ejemplo que hizo el de la octifuera octi bartolomé pujan donde mil cuatrocientos cuarenta millones alquilado que no es propio para un edificio pero por dios y así está ocurriendo en en otras situaciones increíble ingeniero usted es especialista en tránsito porque una remodelación como la carretera duarte que provoca de dos tres cuatro y hasta cinco muertos diario porque va por cuatro años y nadie sabe cuándo será entregado no hay que suene forma porque la la forma en que se está trabajando ahí es descabellada descabellada yo tengo que transitarla muy frecuentemente primero tuve lo del caso del kilómetro 9 kilómetro 9 duró casi cuatro años ampliando ese pedacito y con mucha fanfarria dicen que iban a poner a funcionar 14 carriles pero es una locura 14 carriles para llevarlo a donde para terminar en seis porque en un tramo de 300 metros eso provoca un cuello de botella claro en un tramo de 300 de 300 metros tú tienes creo que hay 14 carriles pero terminan en el elevado y la calle marginal que pasa frente al a una de las oficinas de la once en el nueve y medio en en seis carriles pero creo un cuello de botella te va más adelante en villalta gracia y te encuentras que hacen un famoso retorno un famoso retorno que llega a cinco carriles por 200 metros y cuando viene y termina en dos carriles te vas a la entrada de bonao y pasa lo mismo te va a la entrada de la vega y pasa lo mismo pero la carretera sigue siendo de dos carriles entonces lo que te ha pintado esta noche en tierno y contundente es que el ministro de obras públicas con esa remodelación está perdido y el gobierno en sentido general porque lo que hace el ministro lo para el presidente porque eso hay que se ha hecho y se ha hecho una adjudicación de tramos de forma tal que el que venga tenga que ejecutarlo con los ingenieros que fueron adjudicados usted tiene usted que seguir porque eso quiere seguirlo construyendo porque si tú te vas a dar cuenta una de las de la parte más difíciles en una carretera son lo que llamamos obras de arte entre ellos los puentes y tú te das cuenta que a ningún puente le han puesto la mano lo que quiere decir que lo que han hecho de asegurar el contrato para que poco a poco se siga construyendo y se contó de la forma que se está haciendo lo correcto que se hace en ese momento en ese caso es que tú comienzas de un lado y lo va haciendo por tramos que tú pudieras tener de aquí del kilómetro 9 había alta gracia con todo lo que hayan invertido que dicen que han invertido porque todas esas obras tendrán que ser auditadas en el futuro y eso eso tiene eso hay forma como hacer una auditoría de cada una de esas obras lo correcto hubiera sido invertir arrancar en el kilómetro 9 llegar por tu a pedro bran y tú terminas en un periodo dos años por lo siete algo con diferentes contratistas un tramo lo amplía por ejemplo a ocho carrilos o a seis carriles seis u ocho como depende de lo que entiendas pero tú tienes el tramo terminado así entonces luego tú procedes a el tramo de pedro bran abonado policía algo entonces ya tú tienes una carretera que va de nueve hasta abonado con una cantidad así porque a medida que tú avanzas en la carretera duarte el número de vehículos va disminuyendo o sea de allá para acá va aumentando porque tú tienes diferentes pueblos que se van sumando que vienen a la capital pero lo que vean de aquí hacia allá lo que llegan abonado llegan hasta abonado no siguen hasta la vega por tanto ese tránsito no se le suma los que van hasta vialta gracia no se le suman a lo que llegan abonado lo que quiere decir es que tú tienes que comenzar de la parte más crítica que la parte cuando tú entras la capital y de avanzando hacia hacia adelante crítico usted testigo que en dos años y seis meses la capital de la república fue atravesada desde la feria a santo domingo norte por un metro que ahí lo tenemos en cambio un pedacito de metro pues del 9 a los al carrizo todavía lo tenemos y recientemente una columna hasta se derribó entonces ingeniero porque para ese pedacito de metro el gobierno ha durado tanto y en cambio el gobierno del doctor león el fernández en dos años y seis meses entregó la línea de metro más larga que se ha construido en este país mira eso demuestra una gran incapacidad y mucha improvisación porque si hay un término uno de los términos que identifica en este gobierno se llama incapacidad e improvisación el tramo que va de el kilómetro nueve a los al porque el el al carrizo comienzan en el kilómetro catorce y medio y está hablando del nueve kilómetro nueve catorce y medio menos nueve son cinco y medio cinco y medio tiene cuatro años pero estos son catorce kilómetros me parece tiene cuatro años y no hay viso determinar por eso ahora está en 40 por ciento y tú ves como de la feria a la parada mamá tengo hay catorce kilómetros y medio recuerda de que leonel comenzó a hablar de eso en el 2004 no se comenzó en el 2004 porque llegó en agosto y había una oposición sobre todo de la gente del prm que en ese momento estaba en el rd y es en en el mes es a mediados de el 2005 que se comienza esa obra lo que quiere decir que en tres años y medio se construyeron catorce kilómetros y medio con cuatro sistemas diferentes de construcción un túnel minero trinchera elevado y puente ferroviario que nada de eso está allí no nada de eso está ahí porque ellos cambiaron el diseño porque ese ese tramo de metro era soterrado y estaba diciendo soterrado pero para que no leonel no le sacara en cara lo que le sacó una vez que por lo menos debían agradecer que encontraron el diseño quisieron cambiarlo y han hecho un gran tollo no tiene que leer eléctrica bueno me imagino que tendrá cuando no no tiene agua yo hice una visita bueno entonces han de estar la parada entonces el que tenga un tema de movilidad entonces ese es excluyente entonces es excluyente porque porque no pero hay que irnos con usted que habla muchas cosas es c1 el transporte público evidentemente que ha retrocedido en esta administración c1 parte de sus instalaciones han sido entregada al ministerio público no sé si usted tenía conocimiento así mente que le parece es bueno que no tienen ningún plan con el transporte porque en vez de utilizar eso como una gran terminal para los autobuses este entienden que eso no sirve incluso eso lo están entregando de alguna manera el sector privado porque tú viste que han creado tres rutas y que le llaman corredores que tú lo ves que andan vacío que dicho sea de paso que dicho sea de paso ellos se quejaban del subsidio a la onza pero están subsidiando al sector privado porque el acuerdo que hay con con la ruta de las nuñas de cáceres con la ruta de la charla de gol y con la ruta de la churchi es que si ellos no montan la casa la cantidad de pasajeros que estaba contemplado el gobierno tiene que dar en subsidio una cantidad de dinero ingeniero muchísimas gracias con usted se puede hablar muchas cosas definitivamente el tiempo siempre resulta muy corto así que la próxima vez que usted venga va a haber que darle la hora completa así es muchas gracias cantar siempre siempre tu orden gracias señores pues vamos a la pausa y entonces retornamos con la parte migratoria para cerrar con broche de oro sigue pausamos